La verdad no tengo idea, honestamente no sé qué voy a hacer el día de hoy Pero, vamos a proteger el territorio por mientras Mira qué bonito está Lumina, me encanta Lumina Y aparte, hoy vamos a probar esto, dudes Esto que se llama, no sé Ah, tengo, órale Cuidado, curate A ver, necesito asegurar esos tiros, hombre Ok, vámonos de ahí, mira tú, toma eso Y tú, pensé que eras el enemigo, cuidado Toma eso Bueno, muy bien Ay, este güey, ¿dónde está? Ay, güey, ay, güey, ven, toma eso Ahora sí Vamos acá Ay, güey Oye, sí hace mucho daño la cabezata Júrale Ok, creo que solo necesitamos acostumbrarnos, la verdad Toma Y vamos por Uy, ¿por dónde? Toma eso Ah Ok Ahí ven Tengo doble munición noble Órale Oye, sí está funcionando esto ¿Qué onda? ¿Qué onda? Toma Oh, no tengo amo Me he regalado tanto, güey Y aquí Vamos a poner esto para ver si me dan esta cosa Muy bien A ver, creo que ya Ay, güey Ay, es que ¿dónde están? Bueno, a ver, toma eso tú A ver, sal de ahí yo creo Ok Mira, aquí vamos a curar teammates Ay, güey Bueno, dos, gracias Y tengo mi grieta todo el tiempo Me gustaría tener mi granada todo el tiempo también Pero pues no, todo es posible en esta vida Mira, tú curate Que me den Cuidado ya Ay, me fui a donde no estaba el neko Hombre Me hubiera quedado en mi grieta Y hubiera estado más seguro Puch madre Ay, ese chico bastión No puede ser Mira Allá Nice Ufi Chico glacioclasta Y el chico bastión Mira, ahora Cúrate, perro Mira, aquí vamos a poner esto Para que se curen Y para que se eduquen Infelices Mira, allá sale ese güey Uff No sé si nos está sirviendo de verdad esto Pero bueno Buena Mira, a ti yo eso Chango, bueno A ti Ah, tomen perros para todos Para todos Tú también, güey Tú también Ah, ya no tengo Pero quieren más Ahí les dan más perros A ver A ver, ahora allá Uy, no, 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 no No, 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 no No, no, no No Güey, pues donde chingados me quedé, hombre No No, me puse aquí en medio De esta peleja Ay, qué estúpide A ver Muy bien, cuidado Ok Muy bien Muy bien Ahora Es que no sé por dónde vaya a salir Se escucha como un sable de luz ¿Verdad? ¿Qué sé? No lo había pensado Ay, viene la Vader No Imagínate Uff Oh, vámonos de ahí 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 Ay, no lo voy a agarrar Por mí Vámonos Vámonos de ahí Chico bastión No No Es chico que lo hacía clasta Güey, pues donde chingadas están Hombre Va a venir para acá Oh, no, 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 no Híjole No sé por qué me viene a sacar No sé por qué me hizo Ok Oh, no lo mato ¿Por qué lo hice aquí? ¿Qué anda? Pensé que me iba a atacar Y luego matar con esta cosa En la espaldota Una verdad Oh, changa Estaba de alcanzada En el huevo izquierdo Y hay mejores excepcionales Pero creo que lo que estamos haciendo Está bonito Y aparte quiero hacer esto Oh, creo que Clarice Ya despertó Bueno Papus Estamos En esta ocasión Utilizando esta cosa Que se llama Botas del ensamblador No habíamos jugado Con las excepcionales De esta temporada Entonces dije Hay que jugar con ellas Pero Quería probar una combinación Como que chidori Y para eso tenemos Lumina Que tiene munición noble Lo extraño Es que cuando funciona Esta cosa Esta cosa se activa a veces No sé cuáles son los palámetros Para que funcione eso Pero pues no voy a preguntar ¿Verdad que sí? Solo cósalo Las botas del ensamblador Tienen una ventaja intrínseca Que se llama Bendición del orden Estar en una grieta de curación Crea rastreadores nobles Que buscan a los aliados Que no estén en una grieta Y los curan Y luego lo vamos a utilizar Como munición noble Que cuando disparamos Y hacemos efectivo La de munición noble Tenemos un poquito más de daño Y no es un poquito Ustedes vieron El daño a la cabeza Es de 70 De 70 Y con esta cosa Es de 84 Bueno a ver Órale Aquí le había Bueno ahí va a salir alguien Muy bien Dame eso Y tú ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca Toma Oh 5 Demunición noble Uy wey No manches Mira aquí hay alguien abajo Alguien que creyó Que iba a agarrar Toma Me regalo eso ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Pasa por aquí Toma Ahora tú Toma Ah no Tú Ah que tú Tendré Ah si tengo Buenas Mira Te digo que cuidando a mis teammates Podemos hacer cosas muy buenas Toma Y tú Toma Voy wey Bueno a ver muy bien Sigo haciendo daño Que extraño Ah eso rimó Aquí Toma Toma Oh no No sabía que hacer La verdad Mira los supers Que onda Algunos centímetros Más tarde Iba a luchar Por mi vida Eh ¿Por qué misión es por aquí? No sé Por eso Para eso Muy bien Gracias Tomas buenas Gracias Vanjir Muy bien Muy bien Creen que salga Ven perro Ven Ya sabía que no vendría Cuidado Cuidado A ver Mi team no me atocan No ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay Pedazo de animal A ver aquí Hay alguien ahí Mira Agachado Podría jurar que está agachado Es el mismo sujeto Híjole Simios imbéciles No No, 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 no No, no, no Qué chingado Necesito quedarme Cuidar a mis teammates Pero no puedo puchear Con ellos Igual y puedo puchear Aquí en medio Pero es arriesgado Mira Ay Güey Córrele Ahí va a salir alguien No Chingal No sé si aquí puede ayudar A mis teammates Mira aquí Ay Güey Mira aquí para hacer esto Para ver si puedo ayudarlos Ay Bueno Muy bien Ahora creo que salen allá Cuidado Otra escopetera Güey Pues cuántas son Chingados Bueno Muy bien Dame munición Habla y ten tú Y ten tú No Güey Qué estás haciendo allá arriba Te van a matar Hijo de tu puta A ver Agarra a este pendejo Entra Ya estoy bien Emputado Güey Ya me emputé Ahora por allá arriba Oh ¿Dónde estás? Sim Ahora aquí Me tengo que curar Con esto Salpí por acá Uy rápido Ay yo pensé que se me había acabado El amo Ok Ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Toma Cuidado al salir Buen error Ahora Van a salir por ahí Oh no manches Don aquí Toma eso Uno Oh Vámonos De ahí Para Vámonos 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 Cúrate Buena dos Buenísima Queda atrás Queda atrás Mira aquí vamos a poner grietas Para curar a este güey Para que me den mi carguita Para darme ese güey ahí Ok Uy De verdad Y hasta ahorita Les agarro Chido Chido A ver Ya me ha salido alguien Por allá Ay vamos Está casi muerto Buena 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 ¿Aquí qué hay? Ay hay un charco Bueno aquí vamos por esto Mira Bueno a ver tú cúrate Porque creo que si tengo esa cosa Pues no la tenía Pero pues cúrate como quiera Ahora tú Me caes Ay cabrón ¿Dónde está? Ay Ah bueno A ver munición noble por dos Toma ya Toma usted Ay mi tímite Ay Espera aquí Vamos vamos Y tú también Toma ya Para tener munición noble Ay tu idiota Tú 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 Ok Ahora vienen allá Ok Ahora tú ¿Dónde estás? Ah No Aquí van a empezar a salir perros Para que estén al pendiente Toma A ver ¿Dónde están? Tú Y ahora Acá Salgan por favor rápido Ahora tú Espero elegirlos sabiamente Y si no Les parto su Madre Oh Le dieron las bolotas Imagínate Morirte Un disparo A las bolas Qué doloroso Ha de ser Y Tú eres el afortunado La verdad No sé quién fue el afortunado Pero pues Nomás dije eso Al azar Oh Buenas Así Oye No le he dado la cabeza Qué onda A ver Y ahora tú Toda Güey ¿A quién le disparaste? A nadie Que ando bien prendido Miren nombre Oh Está de arriba Ya sabía Ya sabía Bueno Ahora ¿Qué ibas a hacer? Muy bien No Güey ¿Qué fue eso? No manches 10 segundos Mira En esos 10 segundos Valiaron mergas Mergas Cuidado Ah Le aventé la granada En lugar de cargarla Oh no Lo llevaron en la madresota Uh Eh Funcionó O sea Está padre Está bonito Poder usar esto bien Me gusta que siempre Tenemos la grieta O sea Pero siempre Y creo que es gracias a esto Creo que es gracias a la subclase Y creo que es gracias a todo Es que Cuando salen los rastreadores Se activa bendición del cielo No sé cómo Chango se llame Amanecer benévolo Curar potencial aliado Regenera tu energía de granada Cuerpo a cuerpo Y de grieta O sea Un chorro de cosas Es que tengo la idea De crear mejor Un ángel Y un demonio Ah Y que el demonio Sea recuperación Con los brazaletes De Kahnstein Mira aquí Vamos a poner esto Para que se cure Sin estar allá Es que esa es Es la ventaja Increíble Que tiene esta cosa Que Puedes poner la grieta Un poquito lejos De donde están Y los vas a curar Como quiera Bueno ahora Tú Cúrate Y tú también ¿Quién más quiere? ¿Quién más? Tú faltas Toma A ver tú ¿Dónde estás? Toma Y por aquí Muy bien Oye Ese snipe No manches A ver tú Cúrate ¿Dónde estás? Olvidando Toma tú Toma eso Párate Aquí creo que sale alguien Por acá Lo maté Lo maté con una balita De esas ¿Vieron? No manches Oye Híjole Es que no tengo Amo de mi sniper Es un sniper Buena Buena dude ¿Qué te va de eso? Te lo ganaste Oh buena dude Toma eso Te lo ganaste Uy 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 Quítate Quítate Por favor dude Sálpame Gracias Toma Te lo ganaste Ahora tú Oh qué buena Oh qué bueno Que se moría Qué banana Es que yo digo Que si tuviera Mi steam O sea Si tuviera una escuadra Con la que pudiera hablar Estaría calmar Eh no se vayan No se vayan No se vayan Ok Solo tenía uno Uy Este charco Este charco Este charco Oye Hace un chorrete Hay un charco Tú Toma Ahora viene alguien aquí No Muy bien Vámonos Vámonos de ahí Ahora creo que salen por allá Changan monos Bueno Creo que tengo municiones nobles Es para todos ¿Quién quiere munición noble? Oh qué Oh Uy 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 No quiero terminar el video Sin hacer esto Vámonos 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 Oh qué bonito Güey Qué bonito No sé de qué sirva Pero pues Se la pelan Vamos a poner esto aquí Ah estaban allá arriba Güey Qué onda Ufi Eh no manches Le doy la cabeza 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 Tú Toma A ver si le doy Muy bien Tú toma No tú no La buena A ver tú No la tienes Toma ¿Quién más quiere ¿Quién más quiere perros? ¿Quién quiere esta madre? Tengan Qué bonito Güey Qué bonita es poder ayudar Ahora la gente Bueno aquí creo que vamos por acá Hoy Toma Y voy a poner esta cosa para que me vean esta cosa Y tú Cúrate Oh estás ahí arriba ¿Dónde estás? Bueno a ver vamos aquí O no Yo voy a poner esto aunque me mate yo solo Changa hermanos Pero se muere Uy es que no sé en dónde viene No Changas Contraron la escopeta Me la mega pelea ¿Qué les pareció esta cochinada? No puede ser No Me la puedo Creer Las botas del ensamblador Las pueden encontrar en los sectores perdidos de leyenda Con mucha suerte les va a salir una buena Esta la verdad no me gustó mucho Pero pues es lo que se tiene ¿Verdad que sí? Ya no quiero farmearla Qué huevo El punto es que La estábamos utilizando con Lumina Esta preciosura de cosa Que la verdad Sí me gusta Está muy bonita Y pues es muy útil ¿No? Pero principalmente ahorita que estábamos probándola con el empuñazoles Que es como de Ayuda Como de support Es como que interesante ¿No? Lo malo es que pues Depende de tus teammates ¿Verdad? En las primeras partidas también como que andaba bien pendejo Y no curaba bien a mis teammates y todo eso Pero Este No me puedo imaginar el potencial que tiene en PVE Por ejemplo O sea en PVE debe estar bien genial Pero en PVE también está como que decente Consíganse a alguien que sí De sus tiros a la cabeza ¿Verdad que sí? Y esta cosa les va a servir muchísimo También órbita congelada está muy bien porque cuando utilizas bendición del cielo Un sniper que tenga armazón agresivo te va a ayudar a hacer la baja cuando dispares al cuerpo Y no vas a depender tanto de la resistencia como con otros snipers Está padre De verdad que está padre No tenía mucha recuperación pero siento que nunca 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 nos faltó la grieta Y pues eso es como de que órale que buena onda Y aparte pues estábamos curando con esto Estábamos curando con nuestra granada Y estábamos pues tratando de aprovechar toda la sinergia de todo esto Y pues me gusta mucho que haya excepcionales y subclases Y otras excepcionales que trabajen entre sí Porque pues eso es la belleza de Destiny Y ve que sí Y pues bueno papus Qué honor que me hayan acompañado hasta el final De verdad disfruté mucho hacer este video Es divertido Ay les debo tanto papus En serio estoy tan agradecido de que me estén acompañando ahorita Y pues bueno Este gracias por quedarse hasta el final Gracias por sus likes Gracias por sus comentarios Gracias por todo lo que hacen por el canal papus Les mando la mejor de las vibras Para que eso que pase suceda Y escúchenme Si no llega a pasar Es porque tu destino no era eso Es porque tu destino Era que aprendieras algo De lo que pasó El destino sabe muy sabiamente Qué te va a hacer entender Con el paso del tiempo Y mientras crezcas en la vida Entonces tú confía Tú confía papu Tú confía en el universo Y todo va a salir bien Y bueno papus Espero que les haya gustado el video papus De verdad espero que les haya gustado mucho El video Y pues gracias por quedarse hasta el final otra vez Gracias por todo lo que hacen por mí Ay papus Espero verlos muy pronto Todos cuídense mucho Bye Ay perros Felices Como los amo Ay que hermosos están Qué guapos amanecieron Fíjense Qué pedo